Ella tiene mis mejores años, bien guardado en sus ojos marrones Y mi vida la tiene en sus labios, toda mi vida Yo pregunto que sería sin ella, sin su cuerpo de reina coqueta Es tan noble y es casi perfecta, mi consentida Y yo la quiero de verdad Y yo la amo de verdad Por eso digo que ella ha sido y será mi verdadero amor